La historia de la ciudad de México ¿Qué lo traes por acá, por mí tú? Iría a ser... una película Usted es de exterior aunque es indio y casi que pierde su historia pero hablando de historia podemos conocerla pero no conoce mucho tiempo lo que había pasado pero no conoce mucho tiempo pero no conoce mucho y no conoce mucho tiempo pero no conoce mucho tiempo pero no conoce mucho tiempo pero no conoce mucho tiempo y nos vemos en el próximo video Gracias.